este vídeo está patrocinado por rush change tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo hola a todos como podéis ver volvemos a tener sponsor en el canal y esto quiere decir que se vienen sorteos para vosotros en agradecimiento estos casi 2700 suscriptores os voy a dejar en la descripción un enlace donde podéis participar en un sorteo de 5 dólares en colaboración con rush change para participar simplemente tenéis que seguir los pasos en el enlace que dejaré en la descripción del vídeo espero que tengáis mucha suerte os lleveis esos 5 pavos en skins y espero que disfrutéis del vídeo comienza una nueva aventura bien un poco de madera tarea bien tener ya el arco que quiero acoplarme y plantó casas rápido tío y y un oso loco eso sigue renta a ti lo voy a matar con una lanza y lo pico y hemos triunfado tío con esto sí con esto sí que sí tío lo malo que aquí estoy respaneando nada que estoy a dos pedras luego vienen los demás pero como siempre los inicio me los como yo como me pegué un zarpazo estoy muerto con esa barquita mira allí tengo un tieso tío seguro que va a dar problemas que se venga más para el agua perfecto tío debería de pararme ahí reciclar algo de tela algo que me salga por aquí de tela para terminar la cama y tal pero si eso ahora vengo y me pego aunque me da que a pegar una vuelta vamos a ver Joder macho, lo tengo que poner aquí en medio y todo, bueno tampoco está tan mal. Se me va a quemar, pero me la pela un poco de la defa. Me voy a caer tío, ah no tiene venta, nada pero me caigo, me caigo, me caigo tío, me caigo, me caigo, no 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 me quería hacer vendas tío, con eso me he dado para otra cama, y todo para qué, para que no hay ganas aquí, posible, me vale para hacer la mesa. Soa la pala de cotarse tiene 248.00 y 10.00 anda caro y 8.00 yzent Un hornete Me da para otro creo Vamos a hacer dos Y empezamos a poner a quemar y a saco Nos vamos a dar una vuelta en barquita Y ahora lo que nos sacamos por aquí ¿Qué os parece gente? Ya el revolvito y todo Esto ya está hecho Y más revólver No Oh no Que te calles Vale Se la están haciendo gente Oh que iba con ball Ya lo sabía yo que iba a morir En este punto del white me estuvieron campeando la puerta exageradamente Vinieron con eoca Empezaron a romperme las puertas de madera Y se me quedaron en el airlock que baja el búnker Así que lo que tuve que hacer fue cerrar el búnker Intentar cerrar la puerta de afuera que lo conseguí Y me puse a construir para poner más puertas y dejarlo ahí encerrado Al final se pusieron a picar el cimiento que daba el búnker Por lo que si lo picaban podían acceder a él Y tuve que grifear la casa No había problema Conseguí luego sacar todas las cosas Pero me tuve que mover de zona Picando Que os he dicho Que estaban picando el cimiento Si yo lo sabía Dame la flecha y lo matare No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!